¿Qué es el acelerador del ómnibus? Continuando su loca carrera colisionando con 5 automóviles más y finalmente otro ómnibus hasta poder detenerse. El saldo final es el fallecimiento de Fernández Curbelo allí en el lugar, pero dadas las características del accidente podría haber determinado una tragedia mucho mayor. Se esperan ahora los informes de policía técnica para determinar realmente qué sucedió y si se trata, como todo indica, de un desperfecto mecánico. Gracias. 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 Gracias.